Gracias por ver el video Con ojos ciegos de no mirar No busques en la oscuridad la libertad Porque los otros siempre van a estar Alguien lo dijo alguna vez ¿Qué cosas tienen que pasar? Para que pueda soportar una respuesta Alguien lo dijo alguna vez ¿Cuánto tendrás que caminar Antes que puedas escuchar A la gente llorar? La mejor atención Planes familiares Vivir Crecer Estamos junto a vos Te acompañamos cada día Cobertura en todo el país y el exterior Argen Life Salud y respaldo Todo lo que dice ahí es mentira Todo, ¿eh? Estamos cuidándolo, cuidamos su salud Mentira, mentira ¿Quiere que le diga más? Yo es la tercera vez que vengo por el reintegro Tampoco me quieren reconocer los remedios No me los autorizan ¿A usted le parece? Son unos sinvergüenzas Y no me haga hablar del 0800 Porque el 0800 es algo increíble Marqué uno Marqué dos No se puede, señora No se puede Eso nos falta de respeto Eso, ¿no? ¿Qué número tiene? Eh, 122 Ah, ¿viene por un reintegro? Eh, no No, vengo por un carné Ah, ¿pero no los mandan por correo? Sí, bueno Este me lo mandaron por correo Y el de mis hijos también Pero me faltó el de una de mis hijas Oh, es mi número Mi logro Que tenga suerte Gracias, buen día, señora Mío, mío Mío Igualmente La mejor atención En planes familiares Vivir Crecer Estamos junto a vos Te acompañamos cada día Cobertura En todo el país Y en el cabrón Arger Life Salud Y respaldo ¿Qué tal? Buenas tardes ¿En qué la ayuda? Eh, bueno Vengo a reclamar Por un carné Que no me llegó Me enviaron el Lo sé, toda la familia Pero faltó el de una de mis hijas Ajá ¿Es por renovación O son socios nuevos? Bueno En realidad Nosotros estábamos en Medic Pro Pero como Medic Pro Ahora forma parte de Argen Life Entonces, bueno Somos como socios nuevos Pero es como una renovación Me imagino, ¿no? ¿Su nombre cuál es? Eh, Paula Ballester Y el de mi hija es Fernanda Mondragón A ver Acá está usted Su grupo familiar Son Paula Mercedes Marcos Y Tomás Bueno, justamente falta Fernanda Que es a la que le falta el carné Acá está entre sus datos Como hija Pero no está cargada en el sistema Como socia Ajá Qué raro, ¿no? Son cosas que suelen pasar Errores en la carga de datos Recién atendidas personas Con el mismo problema También venían de Medic Pro Bueno, ¿y qué hacemos entonces? Lo derivo el reclamo Y así ya le incluyen a su hija ¿Cómo se llama? Fernanda Mondragón No tiene segundo nombre No ¿Edad? 19 años Bueno, listo Apenas se corrija el error Estaría llegando el carnet a su domicilio Más o menos en cálculo de 72 horas Sí, lo que pasa es que nosotros no podemos esperar Porque ella tiene autorizada una operación Desde hace un mes por Medic Pro Y yo necesitaría que ustedes me dieran una constancia Algo para que nosotros podamos hacerle los estudios mañana Sí, lamentablemente no le puedo hacer una constancia Porque no está cargada en el sistema Ya, bueno, pero que no esté cargada en el sistema No es una responsabilidad mía ni de mi hija Sino que es un tema de ustedes Yo no me puedo exponer a que ella pierda el turno Y supongo que con el carnet viejo No me lo van a aceptar, ¿no es cierto? No, porque ya ha estado de baja eso Claro, por eso Entonces, ¿cómo hacemos? Son errores administrativos No depende de nosotros Igual el reclamo ya lo envié Así que quédese tranquila con eso Claro, no, no, no Pero no me puedo quedar tranquila Porque, bueno, como le decía Nosotros tenemos una operación autorizada y programada Y ella está haciéndose justamente los análisis prequirúrgicos Justamente en el momento en que Medic Pro pasó a ser de Argen Life En fin, toda esta historia Pero, bueno, no me puedo hacer cargo de esto Yo necesito asegurar que mi hija mañana se pueda hacer los estudios Mañana, si se fija en el sistema, seguro que ya va a estar Si no puede llamar al 0800 hoy, más tarde Y ahí se fija el estado de su trámite Y ellos por ahí se lo agilizan No, 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 no voy a hablar al 0800 Quiero hablar ahora con alguien personalmente, por favor Por ahí, inclusive, mañana ya está cargada en el sistema Por ahí si esperamos No, no voy a esperar Necesito ahora hablar con alguien, por favor, personalmente, ¿sí? Ya vengo, ¿eh? El plan que tiene no cubre ese tipo de intervención No, es que no importa la antigüedad No, es que no lo cubra y punto Se le factura aparte Vos decíle que se le factura aparte Y si no, que se comuniquen con legales Chau Tengo una pesada que era de Medic Pro Y no le llegó el carnet de la hija No está cargada en el sistema ¿Te fijas si es un error o si la rechazaron? No, decíle que vas a hacer el reclamo Y que en 72 horas le va a llegar por correo el carnet Sí, ya le dije eso Pasa que quiere una constancia por una operación Unos estudios Vos tenés acceso a la historia clínica ¿Por qué no te fijás? Ay, no seas plomo, Lu Si no la rechazaron Le puedo hacer la constancia, ¿sí? Ya, no jode más Y listo Igual me parece que la rechazaron Un nombre, decime, dale Fernanda Mondragón Ok Decile que hay problemas Por la fusión con Medic Pro Le mandan al 0800 Ya sé lo que tengo que decir Lo repito como un loro todo el día Pero esta tiene ganas de armar lío, ¿eh? ¿La rechazaron o no la rechazaron? Sí Bueno, entonces ya está Le digo que la hija la rechazaron Y nos jodamos más, ¿no? Bajo ningún concepto lo sabés Ni siquiera, pero ni se te ocurra Ni se lo des a entender Andá, Lu, anda a trabajar, dale Estamos ahí todo el día para cansar a la gente Que no vuelva Bueno, no nos pagamos por mentir Bueno, andá, andá, anda a trabajar Ah, me enteré ¿La novedad? ¿Estás contenta? Sí, muy contenta ¿Es algún tema burocrático o hay algún otro inconveniente? Nosotros estamos urgidos por el tema de la operación Así que si hay algún inconveniente con mi hija me gustaría saberlo ahora No, ya le dije, señora Es un error en la carga de datos de Medic Pro Yo al reclamo le puse urgente igual, así que Ey, ¿qué pasó? Nada, hice lo que me dijiste ¿Y qué te dijo? Que iba a pagar ella los estudios Que iba a reclamar el reintegro Y que si a las 48 horas no le llegaba el carnet Iba a estar acá a la hora 49 Pero antes iba a llamar a un abogado Y también iba a mandar una carta de documento Ok La mejor atención Planes familiares Vivir Crecer Estamos junto a vos Te acompañamos cada día Cobertura en todo el país y el exterior Argen Life Salud y respaldo No tienen cara, ¿eh? Ponen tres pibas para atender a todo el mundo Hace una hora que estamos acá ¿Se creen que nadie tiene nada que hacer? Les pagamos una fortuna para que nos atiendan No para que nos tengan acá esperando Señor, por favor, se puede sentar Están trabajando las chicas Vale, vale Por favor, por favor, señor Se puede sentar Siéntese Quédese tranquilo La mejor atención Planes familiares Vivir Crecer Estamos sobre todos Te acompañamos cada día Por favor, no me vengas más con el tema del 0800 Yo no me muevo de acá Hasta que no me den el carné de mi hija O una constancia, ¿sí? Y por favor Basta de que se me cayó el sistema No estoy autorizada Llame al interno tal El correo Hay problemas con el correo Por favor No creo más nada de todo eso A mi hija la tienen que operar Y de eso depende su vida De modo que todo lo demás No tiene más sentido, ¿sí? ¿Está claro? Sí, muy bien Voy a hablar con la supervisora Decirle que por favor venga a dar la cara ¿Eh? Yo esta historia ya la viví hace dos días Que venga la junta médica a explicarle ¿Por qué me la tengo que fumar yo de nuevo? Bueno, no te lo tomes tan a pecho Pedile disculpas cien veces si es necesario Ya se va a cansar En algún momento se va a ir No me lo tomo a pecho Pero no entiendo por qué no se le puede decir la verdad Así la mina no pierde más tiempo Y yo tampoco Bueno, es política de la empresa Y nosotras no estamos para cuestionarla Es eso Bueno, entonces andá vos Yo ya no sé más qué decirle La mina esta no se come una No es tan dócil Por favor Vamos ¿Qué tal señora? Mucho gusto Encantada Soy Florencia Larrellina Supervisora de atención al socio Me explica Luciana La urgencia del caso de su hija Totalmente entendible Así que quise venir personalmente A pedirle disculpas Por las molestias que le estamos ocasionando Mira, la verdad es que sus disculpas no me sirven para nada Yo voy a tratar de resumirle la situación Mi hija Fernanda tiene un problema cardíaco desde chiquita Los médicos consideraron que había que esperar a esta edad para operarla Porque es menos riesgoso De cualquier manera es una operación difícil Todos estamos muy angustiados Y de verdad me parece terrible que Arcan Life en lugar de ayudarnos Se convierta en un obstáculo para nosotros Claro No, lo que sucede es que nosotros desde acá no podemos garantizarle absolutamente nada Porque esto depende de otro sector Sí ¿De qué sector depende? A usted no le importa nada lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? No No, no por cierto que me importa, señora ¿Usted tiene hijos? No Se nota Si tuviera hijos entendería la impotencia que yo siento en este momento Señora, yo me pongo en su lugar y comprendo que está enojada Entre nosotras, todo el problema viene de MedicPro MedicPro quebró y nuestra empresa salió a cubrirlo Si no, ahora todos los socios estarían sin cobertura Y todo el tema del dato de los socios viene de ellos No entendemos cómo estaban trabajando en esas condiciones realmente Qué raro, porque yo nunca tuve ningún problema con ellos ¿Qué solución me da entonces? Bueno, ahora con Luciana vamos a pedir nuevamente la historia clínica Que es lo que están, no sé, están retrasados con eso Así que, usted no se preocupe que en cuanto llegue, todo se va a solucionar Bueno, quiero que sepa que yo llevo toda la vida peleando por los derechos de mi hija Y que aunque yo parezca ingenua, no lo soy Y que ya estuve haciendo contactos para moverme por otro lado O sea que espero, deseo, que se trate solamente de un problema administrativo Y no de algo más grave No, 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 señora, no Solamente es un tema administrativo, no le estamos ocultando absolutamente nada Ya, usted me podría dar un teléfono suyo, por favor, para que yo me comunique Sí, cómo no Mi interno es el 442, mi nombre es Florencia Lo que necesite, yo personalmente me voy a ocupar de su caso Bueno, voy a confiar en usted Hasta luego, señora Hasta luego Que tenga un buen día La hija de la señora tiene síndrome de Down Si se entera que la rechazamos, se arma un escándalo La mejor atención Planes familiares Vivir Crecer Estamos junto a vos Te acompañamos cada día Cobertura en todo el país y el exterior Barger Life Salud Hoy es terrible Está todo el mundo crispado Hoy, ayer, anteayer, la semana pasada Desde que trabajo acá, que es así, siempre es así No sé, parece que estamos para aguantar el mal humor de la gente Estoy harta Estoy harta de darle la cara Estoy harta No, no te podés preocupar por todo el mundo Acá la gente se viene de acá, se enferma o tiene familiares enfermos ¿Entendés? Si te vas a interesar por cada uno, te volvés loca Yo sé trato, pero me cuesta Hay que hacer como Florencia a la Regina No se le mueve un pelo Viste esta mujer, flaquita, que tiene el pelo recogido Bueno, ya la vas a ubicar, porque ya la vas a tener que sacar a empujones Tiene una hija con síndrome de Down, la tiene que operar Y la junta médica no la admite Oh, 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 ¿puedes decir? Era de Medic Pro Y viste que acá, supuestamente, los tienen que tomar a todos sí o sí Con la misma cobertura, con lo que vale la antigüedad, todo igual Bueno, a esta la rechazaron ¿Y qué tenías que ver la rechina? ¿Qué no sabés qué bien que se maneja? La encara, la mina, perfecta No se le mueve un músculo, nada Se está rechazando como socia a una persona que técnicamente ya lo era Ya sé, ya sé que las decisiones de la junta son inapelables, lo sé Pero te estoy diciendo también que esto es un caso particular Bueno, a ver, y si elevo el reclamo de revisión, ¿hay posibilidades de que lo aprueben? Te acompañamos cada día Cobertura en todo el país y el exterior Argen Life Salud y respaldo Flor, ¿está la madre de la chica con síndrome de Down? Bueno Siéntese por favor Ya viene la supervisora, ¿eh? Ah, sí Estoy aquí porque te imaginarás que no recibí ninguna información de ustedes Ya lo sabés, ¿no? Ahí viene ella que es la que se ocupa de todo, la que maneja todo eso ¿Cómo le va? Estaba por llamarla Ah, sí, qué casualidad Sí, lo que sucede es que todavía no nos llega la historia clínica de Fernanda Ah, sí, ah, mire Yo aquí le traje la historia clínica justamente, también le traje los estudios Ajá En fin, está todo Y también averigüé y me dijeron que ustedes no habían hecho ningún pedido de informes Así que... Bueno, pero con esto... ¿Qué es lo que precisan? No, no, ya con esto la junta médica analiza la solicitud de ingreso de Fernanda Y bueno, puede expedirse Pero, ¿cómo que la junta médica tiene que expedirse? Fernanda ya tenía su cobertura de Medic Pro Sí, una forma de decir, en realidad miran y aprueban Lo mismo hicieron con usted y con sus otros hijos Sí, un trámite Para eso hace falta que se junte la junta médica Es así, señora, es un tema burocrático ¿Burocrático? Sí, lo que sucede es que cuando la empresa absorbe un socio de otra prepaga Lo ingresa con el mismo protocolo Eso es lo que hacemos ¿Sabe qué pasa? A mí no me interesa el protocolo porque unas personas me dicen una cosa, otras personas me dicen otra El protocolo, la burocracia, los problemas, las luchadas Yo respondo por mí, señora ¿Por usted? Entonces usted me hubiera dado a mí la información correcta Yo lo que quiero es que me digan la verdad ¿Ustedes me están ocultando algo? ¿Ustedes me tienen que decir algo que no me pueden decir? Dígamelo ahora No, 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 está bien La señora ya se tranquiliza No, no me tranquilizo nada No me tranquilizo nada porque ustedes están discriminando a mi hija Yo tengo muy claro lo que está pasando acá Ustedes no me dicen la verdad, ¿sabe por qué? Porque mi hija tiene síndrome de Down Y ustedes lo que hacen es discriminarla Y yo les voy a meter una demanda a ustedes ¡No! ¿Quiere? Podemos pasar y charlar tranquilas en mi oficina ¿Sí? ¿La invito a pasar? ¿Ustedes creen que yo me voy a cansar de reclamar Y que bueno, me voy a ir con mi hija a otro lado para que la atiendan Pero esto no va a ser así Argen Life la está discriminando a mi hija Y esto yo lo sé Y no lo voy a permitir, no la van a sacar barata Porque además no es la primera vez que me pasa, ¿sabés? A mi hija ya la discriminaron en la escuela La discriminaron en el club, en la calle Yo ya sé mucho de esto, ¿sabés? ¿Vos crees que exagero? No, no exagero, ¿eh? Al principio te agarra como una cosa de... Instinto de defenderla, ¿no? Y a veces entonces eso te hace pisar el palito Y justificar a los hijos de puta ¿Los hijos de puta es por mí? No, 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 no Los hijos de puta son los que te hacen mentir a vos Los que hacen que vos me mientas a mí ¿Vos cómo querés que los llame? Gente ignorante Gente que le teme al diferente No Si Argen Life como empresa decide políticamente discriminar Eso es una decisión y eso los convierte en hijos de puta Esto es así A mí el dolor no me importa nada Yo te digo que voy y vengo todas las veces que sea necesario Pero yo lo que necesito es que Argen Life Reconozca oficialmente Que la rechaza a mi hija como socia para iniciar las acciones legales Le pido disculpas Le pido perdón No en nombre de la empresa sino en mi nombre Y estoy acá para ayudarla Ahora, lo mejor sería, me parece, es que le dieran la cobertura ¿No? Así nos evitamos problemas Ah, claro, sí Pero yo sé que no lo van a hacer Por eso yo creo que es importante que yo pueda empezar a accionar legalmente ¿Sabés? Perdón, pero yo podría tener una entrevista con alguna persona de esas eminencias de la junta médica No, 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 eso es imposible porque ellos no atienden a nadie Pero, si una persona, por ejemplo, viene con su historia clínica y necesita hacer una consulta o... No se puede, de ninguna manera Ah, es increíble Bueno Se me ocurre que podemos redactar una recomendación para que atiendan el caso Ajá ¿Te parece? Sí, parece bien Fernanda, ¿no? Sí, Fernanda Mondragón ¿La edad? 19 años ¿Dóctor Averbuch? Sí, Florencia, pasá ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo le va? Quiero presentar un informe con una recomendación hacia un socio que fue rechazado No es usual hacer este tipo de recomendaciones a la junta médica No, sí, lo sé, lo sé De hecho, en 15 años es la primera vez que pido que se revea una decisión Voy a leer el informe y después se lo voy a pasar a otro capazo Más allá de mi opinión, eres el presidente de la junta y es el que decide Sí, claro Bueno Llamé mañana al mediodía Tal vez tenga novedades Gracias Bueno Ya le entregué el informe a un médico de la junta ¿Ah? Firmado por él Bueno, qué bien, gracias Creo que va a estar todo bien Bueno Nos vemos, gracias No, por favor Espere Le voy a dar mi celular Gracias Realmente Yo creo que mañana voy a traer novedades Bueno Y muchas gracias, ¿eh? Por favor Muchas gracias La mejor atención Planes familiares Vivir Crecer Estamos junto a vos Te acompañamos cada día Cobertura en todo el país y el exterior Argen Life Salud y respaldo Ya creo que está todo listo, ¿eh? No tendría que haber problemas Te llaman por tu apellido, ¿eh? Gracias Hola, Lu Hola, ¿todo bien? Sí ¿Cómo te fallas con esa señora Paula? Estuvo un montón en tu oficina Sí, bien, muy bien, muy bien Hice un pedido a la junta, yo creo que se va a resolver Tenías sangre en las venas al final Sí Me agarró con la guardia baja, ¿qué va a ser? Sí, quería hablar con el doctor Averbuch Florencia La Regina Gracias Doctor Averbuch, ¿qué tal, cómo le va? Florencia Quería saber si le pudo entregar el informe al doctor Capasso Y si ya hay alguna novedad Ah Perfecto, perfecto Bueno, ya subo entonces, gracias Gracias Adelante Me dijo el doctor Averbuch que quería verme, hablar conmigo Cierre la puerta Sí Me llegó un informe suyo, dirigido a la junta Para revisar el rechazo de una solicitud Sí Sí, es la primera vez que lo hago Me tomé el atrevimiento porque es un caso muy delicado No siga, no siga Usted no tiene derecho ni autoridad de hacer ninguna recomendación De ningún tipo Usted no puede pasar por encima de nosotros y decirle a la junta cómo tiene que trabajar No No, 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 por favor, esa no fue mi intención Yo, yo sé que tengo la responsabilidad Su responsabilidad es supervisar el área de atención al cliente Nada más, limítese a eso Y siéntase afortunada por el lugar que ocupa Se les informó a los socios de Medic Pro que la única alteración que verían sería su cambio de carnet Por favor, me ayuda, me dice que le puedo decir a esta mujer Usted sabrá, el caso no tiene ninguna particularidad Salvo que la chica es down A ver, Florencia La junta tiene que responder a los socios Que son en definitiva los dueños de la empresa Los números tienen que dar sí o sí Si nosotros accedemos mansamente a recibir este tipo de pacientes Se pone en riesgo la continuidad de trabajo de todos Está bien Gracias Disculpe, esta señora pide aunque sea una respuesta negativa No le vamos a decir nada Se va a cansar de hacer intimaciones y va a ir a otro servicio de salud Tarde o temprano va a dejar de ser un problema para nosotros Y una cosa más, muy importante Por ninguna razón se tiene que enterar que hubo un rechazo en su solicitud ¿Entendido? Sí, doctor No hubo caso No, no Era difícil Sí, yo pensé que a lo mejor lo podía considerar Pero bueno Me traigo lo tuyo Felicitaciones Ah, muchas gracias Hasta luego Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien Quería verla a Florencia La llamaron de la junta médica, está arriba Pero apenas baje, yo le aviso Bueno, muchas gracias Parece que nos va a atender Este, me encanta como que te quedó el pelo Es divino Me parece que te quedó hermoso Vamos a hacer siempre así La mejor atención Planes familiares Vivir Crecer Estamos junto a vos Sí, te está esperando la señora Paula Reténela ahí un rato Y salió todo mal Si te pregunta por mí, por favor Decile que estoy ocupada Que no la voy a poder atender Sí, ya sé Pero tené en cuenta que está con la hija Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, Florencia Ahora la acompaño La madre fue al baño y la nena tenía sed Está bien Hola Hola ¿Qué lindas cebillitas que tenés? Me puso mamá Muy lindas? Muy lindas Muy lindas Muy coqueta Muy coqueta ¿Y qué te gustan más? ¿Los vestidos? Los vestidos me encantan ¿Te encantan? ¿Y qué color? De negro Creo ¿De negro te gusta? Me encanta Ah, mirá, porque el negro es lindo Claro A mí me gusta mucho ¿Te gusta mucho? Sí, porque es elegante Me alegante Sí Qué bueno ¿Y algún otro color que te guste? Blanco Ah, blanco A mí también me gusta el blanco Ah, me encanta mucho Es muy lindo Es muy lindo ¿Y te gusta dibujar? Me encanta dibujar Sí, pasa Bueno, veo que ya se conocieron Sí Es una charleta Sí, es una charleta Sí, aceptó mi invitación Le hice pasar a la oficina A tomar algo ¿Te portaste bien? No, obvio Sí, se portó muy bien Bueno, disculpen que no los atendí antes Pero estuve todo el día arriba Y recién, recién bajo No, bueno, no te preocupes A nosotras nos encanta venir a pasar el día acá ¿No, Fer? Me encanta Sí Bueno, ya te dije No nos vamos a cansar Vamos a seguir insistiendo No hubo ninguna novedad todavía No hay novedad Qué raro, ¿no? ¿No viniste a tener una reunión con la Junta Médica? Sí, pero por otras cuestiones Bueno, la verdad que ya atención al cliente está por cerrar Y me parece que no tiene mucho sentido que se queden acá En cuanto yo tenga novedades, te llamo Bueno, espero tu llamado Sí, sí Sí, sí, sí Te voy a llamar Gracias, ¿eh? Vamos, vamos Chau, hermosa Chau Chau Chau, hasta luego ¡Suscríbete al canal! Ay, justo, mirá. Te estaba por acercar estas circulares. Del... ¿Qué pasa? En recepción está Paula Ballester. Ay, Dios mío. ¿No terminabas esto? ¿Le dijiste que no estoy? ¿O que estoy ocupada? O no sé, o que me pisó un tren. Por favor, ¿me pueden cubrir? ¿Pueden aprender a cubrirme? La inoperante esta que atiende el teléfono también. Ya van tres días que me la quiere pasar. ¿No se dan cuenta? Si te digo que no estoy, no estoy. No te viene a buscar a vos. No te preocupes. Asómate. Permiso. No quiero incomodarla, pero bueno. Quería comentarles que Argen Life está discriminando a mi hija. Yo tengo una hija con síndrome de Down. Y Argen Life la discrimina. Tenemos una operación. Bueno, nos quedamos sin cobertura porque Argen Life no nos da cobertura y mi hija tiene que ser operada con urgencia. Entonces quería... Venga, acompáñeme, señora. Tuve que hacer esto. Ven, para que... Señora, por favor, acompáñeme. Por favor, no me toque. Por favor, no me toque. No tengo por qué acompañarlo. Yo soy socia de acá. Ve, acá está mi carné. Y el carné de mi hija no está porque ustedes no se lo dieron porque la discriminan. Exactamente por eso. Tome, señora. Tome. Usted también, sí. Señora. Por favor. Gracias. Muchas gracias por comprender. Y tengan cuidado porque les puede pasar a ustedes también. Imagínense que si lo hacen con una familia lo pueden hacer con todas. Humanitariamente me parece que es muy grave. No me toquen más, por favor. No me toquen más. Por favor, voy a salir. Voy a salir. Voy a salir. Por favor. No me acompañen, no me acompañen. La mejor atención, planes familiares, vivir, crecer. Estamos junto a vos. Te acompañamos cada día. Cobertura en todo el país y el exterior. Argen Life. Salud y respaldo. Hola. Buenas. Bueno, hola. ¿Qué tal? Si querías saber si tenés alguna novedad. Ah, no, no. Todavía no. Bueno, te recuerdo que se está acercando ya la fecha de la operación de Fernanda. Sí, lo sé. Y que ella tiene cobertura y ella tiene la autorización para su cirugía. Así que ustedes tienen la obligación de darme una respuesta. No me toque. Por favor, no me ponga la mano en sí. Está bien, está bien. Venga, por acá. A ver, sí, sí. Un poco más acá. Le pido disculpas. No la puedo hacer pasar a la oficina porque yo tengo una reunión. Sí, me imagino que estará muy ocupada. La estuve llamando y... Bueno, pero quería decirle que mi abogado ya se está ocupando y mandó dos cartas documentos. Sí, estoy al tanto de eso. Y bueno, también los médicos de Fernanda escribieron una carta que, no sé, usted es el a quien corresponda porque acá ellos recomiendan sobre el tema de la urgencia de la... Perfecto. De la operación. Y necesito que me firme aquí el acuse de recibo de esta carta. Es un autógrafo, nada más. Gracias. Por nada, ¿eh? Ah, quería decirle que Fernanda el otro día se fue muy contenta de haberla conocido. Ella tiene como un sexto sentido con las personas, ¿sí? Y usted le cayó muy bien. A mí también me encantó conocerla, es muy amorosa. Bueno, vaya, atienda, por favor. Yo me voy a quedar acá esperando a los de la bendita Junta Médica a ver si por fin me dan una respuesta. Cualquier novedad yo le aviso. La mejor atención, planes familiares, vivir, crecer... Permiso, pero mirá que esta es mi hija. Y bueno, quería comentarles que Argen Life la está discriminando, está... Fernanda, ¿me quiere decir qué está pasando en su área? No sé a qué se refiere... La gente de seguridad me dice de una persona que hace escándalo, que molesta a los clientes. Sí, sí, es la señora Ballester, la que le pedí que revisaran el caso. Usted tiene que buscar la forma de sacarla gentilmente. Que se vaya y que no vuelva, no la quiero ver más por acá. ¿Está claro? Sí, sí, estamos tratando de hacer eso, pero la verdad es que es difícil. No me importa. Acá es un efecto bola de nieve. Ya llegó a nuestra sección, ¿me entiende? Sí. Yo incluso le advertí, ¿se acuerda que podía complicarse esto? Si mal no recuerdo, falta poco tiempo para que esa piba se tenga que operar. Lo mejor que nos puede pasar es que vaya a parar a un hospital. Sí, doctor, sí. Y si tenemos suerte, no la vemos más por acá. No, 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 no la vemos más por acá. ¿Y la señora que estaba recién Paula? Eh, salió recién, sí. ¿Que la sacaste vos? No, no, recibió un llamado y salió corriendo. No, no, no. Hola, Paula. Hola, Paula, habla Florencia, la Regina. Te quiero ver urgente, por favor. Tengo algo importante para darte. Yo voy a donde sea. Y si pasó algo y necesitas algo, por favor, llámame. Llámame a este teléfono, ¿sí? Gracias. Creo que está todo bien. ¿Me espera ahí? ¿Lo van a llamar por su apellido? Un día, un placer. Es un segundo nada más, ¿eh? Muchas gracias. Hola, Lu. Hola, ¿cómo estás? ¿A Paula la viste? La señora que... No, hoy no vino. Ayer creo que vino, pero hoy no. Y por lo general viene por la mañana, ¿no? Sí. Bueno, mejor. Al final la cansaste. Buen día. Florencia, la Regina, te habla. Quería saber si tengo mensajes, si me llamó alguien. Sí, esperó un minuto que me fijo. Llamaron la señora Corsini por un reclamo. Que dice que te envió por mail. De autorizaciones. Que necesitan unas firmas, un tal Escalada, que no dijo el motivo y nadie más. Gracias. Hola, Paula. Florencia, otra vez. Por favor, si podés llamarme, es importante. Gracias. Argen Life es una empresa que estafa, que discrimina a la gente. ¡No me toques! ¡No me ponga la mano encima! Sí, decíme, Lu. Venía urgente a la sala que Mariano la está sacando otra vez a Paula. No, o sea, usted no tiene derecho a tocarme. Usted no tiene derecho a tocarme. Yo tengo derecho a estar... Mariano, Mariano. ¡Sáqueme la mano de encima! Por favor, la señora viene a verme a mí. Venga por acá, por favor. Es bajo mi responsabilidad. Le tengo que devolver a los estudios. Gracias. Séntate. ¿Pasó algo con Fernanda? Sí, la tuve que internar en un hospital porque se descompuso. Lo que pasa es que no se puede quedar ahí, entonces me van a dar los medicamentos y la van a mandar para casa. Así que, bueno, la verdad es que estoy desesperada porque la situación es delicada. Recién ahora escuché tus mensajes. Esperé que la nena se me durmiera y para poder venirme para acá. Si hubiésemos hablado, yo te hubiese alcanzado esto a donde vos me decías, pero la verdad es que acá se me complica un poco. Es la solicitud rechazada por la Junta, las firmas de los responsables, los motivos, con eso vos podés pedir recursos de amparo y te lo van a tener que dar. Fuerzalo, por favor, fuerzalo. ¿Esto no te puede ocasionar un problema grave a vos? Vos lo importante ahora, Fernando, vos no te preocupes. Todo lo demás tiene arreglo. Mira, siempre pensé que eras buena gente. No sé, la mirada. Ay, perdóname porque te traté mal y te metí en líos. Perdóname, por favor. Sí, pero bueno, disculpame. Y gracias. Muchas gracias. Las madres, por los hijos somos capaces de hacer cualquier cosa, ¿viste? Sí. Yo te entiendo. No es lo mismo, por supuesto. Estoy embarazada. De tres meses y bueno. Qué alegría. Todavía no se nota mucho. Que tengas mucha suerte. Muchas gracias. Que se mejore Fernanda. Sí. Claro, te agarré con la guardia baja. Sí. Más así. ¿Sí? Mariano. Sí, la señora ya se retira. Ya eso es todo lo que tenemos para entregarle. Muchas gracias por devolverme los estudios. Lo único que faltaba, que se los quisieran quedar, ¿no? Bueno, ya se van a enterar de mí a través de mi abogado. Muchas gracias. Haga lo que tenga que hacer, señora. Desde acá hicimos todo lo que teníamos al alcance. Hasta luego. Adiós. 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 ¡Gracias! 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 Sería como una especie de auditoría. Sería como una especie de monitoreo de cómo es el trabajo en la agencia. ¿Qué porcentaje de inglés manejás? Fernando pensó en una redistribución de las tareas. Había pensado ascenderte a floor manager. ¿Cómo va todo? Como el orto. Porque estoy llenando pelotudeces en planillas que no le calientan a nadie. Adrián pensaba mejorar la agencia con esto Está mal, estos pendejos nuevos no entienden un choto Carl Sale cuenta con un renovado y joven staff Los viejos debemos ser apartados de la vista del público No me gusta nada el tonito con el que me estás hablando Yo soy una persona respetable Presentable, no un cachivache que hay que esconder por lástima Gracias por ver el video